Tranquilo fiera que tu sabes que aquí tenemos Romo, Gisbeta y Pistola Romo, Gisbeta y Pistola Romo, Gisbeta y Pistola Que la mujer de Barranzola Romo, Gisbeta y Pistola Romo, Gisbeta y Pistola Romo, Gisbeta y Pistola Señores, Urbano Dominicano Atención manyao Atención secreto Que te vi que va a estar en una foto que vas a grabar con los rosarios No caigan en ese gancho De los merengueros que al final lo que están buscando Es recortarse Le hago ese llamado, ahora todos los merengueros Quieren grabar con todos los urbanos señores Pero eso era lo que se estaba hablando Pero espérate, eso se estuvo hablando Cuando en un momento atacaban al urbano Se decía, y por qué no hacen un featuring Ahora se está haciendo el featuring ¿Tú sabes por qué? Porque son personas que no confiaron Que al contrario, ¿tú sabes por qué el merenguer está en el suelo? Porque ellos no dejaron el relevo subir Ellos bloqueaban a los merengueros nuevos Que venían subiendo Los bloqueaban para que no subieran Por eso es la música La música, escúchame La música necesita relevo Cuando el urbano empezó a subir Los mismos merengueros Que hoy en día le lampen al urbano Son los que primero están hablando Su vaina Ejemplo, mi hermano, el Jeffrey Que lo respeto Era uno de los que hablaba el urbano Y ahora Yo hasta urbano canto No me hable de eso Sí, 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 el Jeffrey Sí Pero Fernández Pila Pila Jota No defienda No, no, Fernández Es que con Fernández No habla con Ángel Que está bote Si vuelve a mencionar a Fernández De aquí Si el urbano ¿Dito o no? Jota, entonces yo lo que pasa Al final Atención artistas urbanos dominicanos No crean que ustedes Grabar con un merengueros Ahora mismo le va a dar el estatus O le va a sumar Al contrario Ustedes le están sumando A ese tipo de personas Que ya están en la época De Ramón Torre el poeta Que tocan Por el nombre y los temas No porque gustan en la juventud Ahora Dime que Que menor del 18 años Tuve en una fiesta De Fernando Villalón ¿Cómo? Claro Aquí en Jota Aquí en Jota Ahora van Por el tema que hizo Óyeme Fernandito llena Donde quiera Miren hermano Miren Para que tomamos el caso Atención al título Urbano dominicano No se dejen involucrados De los merengueros Que lo van a utilizar Lo van a usar Van a grabar el tema El urbano lo va a pegar Y después van a sentir Van a sentir Que ellos sí Así no Así no Tienen que darse su respeto Claro Los merengueros Gozan de su respeto Pero no por eso Después que minimizaron Un género Ahora quieren venir Y decir que Ay sí muy bien No me hable de eso Aplauso para Antonio Santos Que siempre que yo Él creyó en lo urbano Y grabó con el título Urbano dominicano Aplauso para Romeo Aplauso para Romeo Que hizo colaboración Aunque sea con artista Urbano Que no sean de aquí Pero hizo colaboración Internacional ¿Y por qué el aplauso Entonces Lambó? Lambó no Porque por lo menos Es urbano como quiera Rayón Urbano como quiera ¿Qué pasó con la campaña De anoche? Primero Prioridad para los dominicanos Prioridad para los dominicanos Bueno pero estamos No es lamborellia con Romeo No es lamborellia ¿Y de dónde Romeo? Pero pero te está Y yo estoy Suelta Cierra el micrófono 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 ¿Qué tú crees Que se puede sacar De un hombre Bregando con un conejo? Yo no sé Pero a mí me encanta Cuando suena Sáquese hombre Que yo entiré Maldita